Las chicas del Club Natación Vidasoa 21 todos los años suelen ir con el mismo objetivo a la Copa de España, mantenerse en la categoría, pero esta vez han dado la sorpresa y han quedado en quinta posición. Desde el comienzo fueron logrando buenas marcas gracias a Elvira Álvarez, Andrea Lascanote y Llana Domínguez, pero la verdadera estrella fue Anés Aseta. Logró el récord de Euskadi en los 100 metros espalda, con un tiempo de 1-0-0-64. Bajó casi dos segundos la anterior marca y logró una primera línea internacional, la necesaria para la clasificación en una semifinal de un campeonato del mundo. Ha sido además la cuarta mejor marca de España de todos los tiempos, casi nada. No solo Anés Aseta logró esa quinta posición de clubes, junto a ella también nadaron las antes citadas. La mala noticia del fin de semana le dieron los chicos, ya que no pudieron mantener la categoría, perdieron la plaza en segunda división a pesar de dos récords. Álvaro Vicente lo logró en Euskadi en los 1.500 libres y Yera y Lebón, el de Guipúzcoa en los 400 libres. El club Irundarra conocía la complicación de la permanencia y a pesar de haber bajado, hicieron un buen campeonato con buenos tiempos. Son nadadores muy jóvenes que con más experiencia lograrán pronto ocupar un mejor lugar.